Esto es todo lo que puedes comer en el Valle de las Catrinas, bandera, nos lanzamos hasta Tlitzko para conocer un poco de todas las esculturas que hay en esta temporada y ver sobre todo qué es lo que hay de comer cerca de esa zona, cuánto cuesta la comida y qué tal está, acompáñenme. La primera catrina que visitamos es la del Tequán y es una de las dos catrinas que está en la zona de los viveros, justo a un ladito, en frente de esta catrina, está una lona donde hay una buena variedad de puestos que pueden encontrar, manualidades, bebidas, comida, así que vamos a ver qué hay de comer en este lugar. Lo que más me llamó la atención fueron las tostadas, justo en la entrada de la carpa encontrarás el puesto de tostadas y pozoles. Bandera, vean nada más, este puesto está justo en la entrada de toda la carpa que está aquí, es el puesto de la jefa, mi güerita, vean nada más, una tostadita de pata y le ponen su queso, su lechuga, salsita verde, ya me dijeron por aquí que cuando la probaron está bastante picosa, es de habanero al parecer, entonces si ustedes piden una buena tostada, pídanla con poquito, con respeto, pero vean nada más qué chulada. Cuesta 30 baritos y también tienen de pollo y quesillo, lo coronan con crema y vámonos, ¡ay perro! La siguiente catrina fue la del Pipi, la justa orilla de calle se encuentra esta catrina. En el lugar solo encontré un puesto de nieves y helados, yo probé el de temporada de mandarina. Tercer catrina que visitamos está justo en el Parque de la Soledad, igual que en la primera catrina que visitamos en los viveros, esta también tiene muchos puestos alrededor, incluso más que en el anterior. Aquí domina mucho lo que son los esquites, todo lo que tiene que ver con elotes, aquí hay bastantes puestos de eso, uno que otro de molotitos, de quesadillas, unos postrecitos helados, pero sin duda alguna lo que más llamó la atención son los elotes. De los tres que he visitado hasta ahora, mi favorito sin duda alguna, así que vámonos por un buen elote y les cuento qué tal. Señor y señoras, vean nada más, este es un esquite loco, 70 varitos, trae su base de esquite, le ponen queso, le ponen crema, le ponen sus taquis ahí atascado, rematado y hasta arriba ya para coronar le ponen quesito, le ponen sus cacahuates y sus chapulines si así lo deseas y vean nada más, se hace esta locura. Con limón y pa' dentro, por cierto la cazuelita te la puedes llevar. Este puesto nada más lo van a encontrar los viernes, sábados y domingos desde la una de la tarde hasta como a las once de la noche. Después visitamos a lo que a mi parecer es la catrina ideal para ver el atardecer, justo en los embreídos de flores rodeados de cempasúchil y flores de terciopelo, el lugar ideal para caminar, tomar fotos y pasar un buen rato. Sin duda lo primero que nos llamó la atención es este de aquí, es un atole de hojaldra, 25 varos este vaso y ya platicando aquí con el jefazo que se encarga de hacerlo, nos dice que es la leche molida con el pan de hojaldra y con un toquecillo ahí de vainilla y otras cositas, está bien calientito, recién salido ahí de la ollita, así que lo vamos a probar y les cuento qué tal. El combo perfecto entre bebida y su pancito, así que la neta es que sí está bastante bueno. Y para rematar terminamos en el Zócalo de Atlitzko con dos catrinas en la explanada. Justo al ladito de una de las catrinas del Zócalo de Atlitzko se encuentra un puesto de una jefa aquí a ras de piso con unas cubetas y vean nada más, tamalitos. Este que tengo aquí es de comino, normalmente el tamal así preparado completo, le pone carne de res hasta arriba y después lo va bañando con molito bandera, pero la verdad es que es una locura, al menos en el centro se ve que es muy famoso el puesto porque había gente y gente, no paraba de llegar. Ya no pudimos alcanzar, alcanzamos el último tamalito pero ya no le pudimos poner ni mole ni carnita porque ya no tenía. 30 varos con todo y 17 así como lo ven aquí. Banda, la neta es que sí me da un buen de tristeza ya no pudiera haber alcanzado ni la carnita ni el molito porque estoy seguro que eso potencia completamente el tamal. Aparte como les dije está justo a un ladito donde están las catrinas, solo que la van a encontrar a la que pasa los sábados y domingos nada más. Yo les recomiendo que lleguen un poquito temprano porque se les acaba muy muy rápido, son aproximadamente las 7 de la noche y ya no había absolutamente nada. Aquí me despido banda en el Zócalo de Atlitzko, toda esta temporada si ustedes quieren caerle por aquí. Hay más de 14 catrinas en todo Atlitzko que pueden ir a conocer, hay muchos puestos de comida en los diferentes puntos en donde se encuentran. Mucha gente eso sí, vengan con tiempo, vengan con calma y pues nada, ya saben que mi nombre es Armando y si les gusta este tipo de contenido no olviden seguirme. Nos vemos, hasta la próxima.